Lo que todo hombre necesita saber. 12 razones por las que una mujer deja al hombre que ama. Las mujeres tienden a invertir mucho más de sí mismas en una relación que los hombres. Lo dan todo, ponen el corazón y el alma para que todo funcione, confían ciegamente, cuidan inmensamente y aman imprudentemente. Al estar enamoradas, ellas dejan de ser lo número uno en sus vidas. Soportan el rechazo y los malos tratos, creyendo que solo es una etapa o que la otra persona cambiará. Así que no se dan cuenta del mal que se hacían hasta que finalmente salen de esa relación. En el instante que una mujer aprende a respetarse a sí misma, gana la capacidad de evaluar mejor una relación y se prepara para dejar al hombre que ama de ser necesario si ve que accedió a estar con él por las razones equivocadas. Cuando se valora, cada acción tiene sentido y lo comprende. Las siguientes son 12 razones por las que una mujer deja a un hombre que ama. Falta de intereses comunes. Los gustos e intereses de las personas tienden a cambiar con el tiempo, ya sean los tuyos o los de tu pareja. Y aunque dicen por allí que los opuestos se atraen para que una relación prospere, es vital tener intereses comunes. Algunas mujeres dejan lo que les gusta a un lado para adaptarse solo a lo que su pareja apruebe. Falta de comunicación. Una mujer necesita a alguien con quien hablar. Una persona ausente mentalmente a su lado no le conviene. No escuchar ni estar interesado en lo que ella tiene que decir es una razón para que ella fácilmente decida apartarse. Si su pareja no está con ella, cada vez que lo necesite es como pedirle que se aleje y siga a ella adelante con su vida. Intimidad física. La intimidad es importante tanto para ellos como para ellas. Si no hay un entendimiento y avance en el ámbito sexual, o su pareja no entiende sus necesidades ni trata de descubrirlas, es probable que ella piense que otra persona le dará más prioridad a sus deseos. Se sentirá no deseada y sin valor, siendo altamente perjudicial para la relación. El egoísmo. Si un hombre está más interesado en sus actividades personales o laborales, demostrando no tener tiempo para ella, es una clara señal de que no es su prioridad. Las mujeres anhelan sentirse valoradas. No hace falta que las veneren y se desvivan las 24 horas del día por ellas, pero que sí se demuestre el interés y el deseo de compartir a su lado. Inseguridades. Las inseguridades son un veneno de acción lenta y matan cualquier relación desde adentro. Una persona insegura proyecta vibras negativas y pesimistas respecto a la misma pareja. Un hombre tiene que estar seguro de la mujer que tiene a su lado y demostrar confianza en ella sin hacerle un millón de preguntas todos los días porque teme que su amor no es verdadero. Las mentiras. No es aceptable mentirle a la persona que amas. Una relación amorosa se basa en la confianza y la honestidad de ambas partes. Si mientes, eventualmente la verdad saldrá a la luz y esas heridas, aunque dejan de doler, nunca sanan. Es entonces cuando ella simplemente da la vuelta y se va, aunque su amor siga siendo grande. Ausencia de espacio personal. Aunque es normal que una pareja lo comparta todo, siempre es necesario pensar en nosotros mismos, compartir tiempo y espacio, enfocándonos en nuestros propios intereses y metas. Permitir esta libertad es vital para mantener a flote una relación. Compartir tiempo con amigos y familiares o haciendo actividades que solo le gustan a ella. Si ambos buscan amarse y respetarse, deben darse ese espacio. Ser demasiado frío. No estar emocionalmente disponible es de las peores cosas para ella, porque una mujer que se valora no solo quiere que salgas con ella y estés a su lado en una cena elegante o viendo una película. Ella te necesita emocionalmente involucrado en todo lo que hacen. Que entiendas sus gustos. Que demuestres amor y afecto. Tratar de cambiarla. Una mujer debe ser amada por como ella es, no por quien tú quieres que sea. Todos merecemos ser amados por quienes somos y no deberíamos estar con alguien que quiere cambiar cada cosa de ti. Si te quedas con alguien así, lentamente perderás tu esencia y tu luz y pronto no te reconocerás a ti misma. Pero una mujer que se valora no va a permitir que eso suceda y por más que lo ame, se alejará. No le da tiempo necesario. El tiempo es el regalo más valioso que se puede entregar a la persona que se ama. Cuando comparten tiempo juntos, también comparten lo que les gusta, lo que les importa, su personalidad, sus gustos y esa compañía significa todo para ella. Las personas demasiado ocupadas a menudo terminan solas. No seas la persona que no tiene tiempo suficiente para su pareja. Compararla con otras mujeres. Esta es una de las razones que más rápido harán que una mujer deje a su pareja, aunque lo ame muchísimo. Compararla seriamente con otras mujeres es desagradable. Todos somos diferentes y todos tenemos rasgos únicos en comportamiento. Hacer eso es despreciar la esencia de lo que es y la pone bajo un microscopio de juicios y críticas. Ignorar las pequeñas cosas. Los pequeños esfuerzos son los que más importan en la construcción de una relación. Y quienes prestan atención a esos detalles son los que siempre serán felices en la vida, porque no tienen un estándar para la felicidad, sino que encuentran motivos en esas pequeñas cosas. Si siempre estarás esperando esfuerzos grandes de demostración de amor, entonces nunca nada será suficiente. Que así sea. The Albert Lennon Video Editions El Albert Lennon Video Editions El Albert Lennon Video Editions